El encargado de abrir la pista atlética para los competidores erenses fue Axel Gutiérrez, quien compitió en la segunda serie del Sub-14 masculino en los 100 metros con vallas, imágenes que estamos compartiendo. El representante erense terminó cuarto con un tiempo de 19.75 y con él dialogamos. Feliz, me gustó correr contra los chicos y me gustó pasar a Mar del Plata. En otro lado no son así, además son buenas vallas, en otro lado son de plástico. ¿Habías corrido alguna vez así, no? Digo, con este tipo de pistas, con estas vallas. No, corrí con otras vallas, una de plástico y en una pista así con pasto. ¿Se nota la diferencia? Sí, mucho, es distinto el piso. ¿Cómo estuviste? ¿Saliste cuarto? ¿Ya sabés el tiempo? Sí, 19.75. En general, Las Heras, Automotores, Ruta 40. Compra, venta, permuta, nuevos y usados. Ruta 40 entre Pordomingo y Maipú. Automotores, Ruta 40, de Vito Buiz.